titular del órgano interno del Instituto Electoral. Soy licenciada en Derecho, cuento con más de veinticinco años de experiencia en en el manejo de recursos públicos, en la fiscalización de estos, así como también en responsabilidades administrativas. Me he desempeñado en los tres niveles de gobierno, en los tres poderes, porque trabajé en la Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también trabajé en la Auditoría Superior de la Federación, y en la y también en la Secretaría de la Función Pública, donde me desempeñé en diversas áreas, como la Unidad de Normatividad de Contrataciones, donde obviamente pues veíamos todas las actualizaciones para la ley de adquisiciones, la ley de obras, y todo lo que era manejo de recursos. También trabajé en la Contraloría Interna de esa misma Secretaría en el área de responsabilidades y en el área de auditoría. También me he manejado desde áreas operativas hasta direcciones generales y como titular de órganos internos de control. En el área de recursos materiales y servicios generales, también cuento con experiencia. Por otro lado, también en las áreas normativas, fui la subgerente de normatividad y en Petróleos Mexicanos, donde obviamente veíamos toda la normatividad con lo complejo que Petróleos Mexicanos tiene en cuanto a normativa en manejo de recursos públicos, en el área también de adquisiciones, también fungí ahí en el área de responsabilidades como servidora pública en la Contraloría Interna de Pemexploración y Producción. Por otro lado, también participé activamente en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y también, bueno, en su implementación. Tengo experiencia, fui la directora general adjunta de verificación patrimonial, donde trabajamos mucho de la mano con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para ver todo lo que tiene que ver con la evolución patrimonial de los servidores públicos y la verificación. Por otro lado, también quiero comentarles que siempre me ha pegado a la legalidad, soy una persona honesta, siempre he trabajado bajo las premisas de eficiencia y eficacia, respeto a los derechos humanos, también la equidad de género, que para mí es muy importante. Por otro lado, quisiera comentarles que, bueno, me interesa mucho mi país, ¿no? No solo por mí, sino también por mi familia, porque por ser mujer, quiero dejarles un país mejor y todo es un granito de arena, ¿no? En los lugares donde me he desempeñado desde operativamente como titular de órgano interno de control o en alguna dirección general, siempre ha sido mi interés luchar por mi país. He detectado, al ser enlace también de muchas instituciones con la Auditoría Superior de la Federación, he podido detectar cuáles son los puntos claves donde podemos ser proactivos, donde ahí se pueden establecer muchísimas acciones de mejora. Entre estos están principalmente la planeación, que es un punto que no se ve. Siempre nos vamos a la parte de responsabilidades, donde, bueno, pues ya el daño, digamos así, está causado. Sin embargo, mediante una buena planeación y varias estrategias, así como también la educación y la capacitación de los servidores públicos, nos llevarían a que no tendremos que tener áreas de responsabilidades. Eso es como el enfoque que yo quiero darle a cualquier órgano interno de control, ser proactivos, estar en constante comunicación con las áreas, irlos encaminando para que su desempeño como servidores públicos y sobre todo para el manejo de los recursos sea eficiente y eficaz y que no incurramos en responsabilidades. Es cuanto, señores y señores diputados. Muchas gracias, Sandra Sepúlveda. Diputados, alguna intervención? Diputado Edgar Gasca, adelante. Sí, gracias. Con el gusto saludar a Sandra Beatriz Sepúlveda Zamudio. A mí me gustaría preguntarle si creo, considera que el órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo pueda fiscalizar los recursos entregados a los partidos políticos. Hoy por hoy el Instituto Electoral como organismo público autónomo tiene el mandato por constitucional y legal de fiscalizar los recursos que se otorgan a los partidos. En el artículo 85 de la ley orgánica del Instituto Electoral, este da la facultad al órgano interno de control de fiscalizar los recursos del instituto propiamente, así como ver los desempeños de los órganos y de los funcionarios y los servidores públicos electorales. Mucho se ha manejado en este sentido que, bueno, los órganos internos de control deben de tener más facultades, que comúnmente se decía a veces darles dientes, ¿no? Para poder extenderse, que fue lo que se dio, por ejemplo, en las últimas reformas con la Auditoría Superior de la Federación y con la misma Secretaría de la Función Pública. En este sentido, considero que sería apropiado que se le diera todas estas facultades para poder también darle este seguimiento a los recursos que se otorgan a los partidos políticos y así, obviamente, pues poder hacer todo una fiscalización completa, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna de más? Muchas gracias, Sandra Beatriz Sepúlveda Zamudio. Mucho éxito. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.